8.37 minutos en el sol de la mañana, continuamos con los comentarios. José La Luz. Bueno, gracias Eury y saludos a todos. Yo creo que nosotros tenemos motivo para estar optimistas en medio de esta crisis y voy a tratar de explicar por qué en unos momentos. Yo creo que es cuestión ya de alguna semana para que nosotros podamos comenzar a volver a la normalidad gradualmente. Sobre todo con el tema que más nos afecta en términos sociales y económicos que es la cuarentena. Porque el toque de queda creo que hay que mantenerlo por mucho tiempo todavía. Pero la cuarentena, según los números que yo he podido compilar desde ayer para acá, antes de que se terminara el programa de ayer, he estado sacando algunos cálculos y yo creo que nosotros podemos ir pensando en volver a la normalidad en términos de cuarentena. No de distanciamiento físico, ni de toque de queda, ni del uso obligatorio de la mascarilla, que para mí es fundamental. Sobre todo mascarillas que sirvan. Y el tema de aislar con un criterio perimetral las provincias que tienen más de 100 casos, que no llegan a 10 yo creo. Andan por ahí el tema. De modo que es el 30% del país que debería estar con este proceso de cuarentena. Los demás provincias, nosotros estamos dentro de las 10 porque somos las que más casos registran, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, pero hay muchísimas provincias del país, más de 20 provincias, el 60% del territorio nacional, que no tienen un comportamiento de crisis. Y no tienen por qué estar encerrados como estamos nosotros. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. El caso único, La Luz, el caso de Elías Piña con cero casos. Sí, pero hay muchísimas que tienen 3, que tienen 2, que tienen 4, como por ejemplo el caso de Ajabón, el caso de la provincia de Independencia, que son el caso de Ocoa, que son provincias que tienen muy pocos casos y no tienen por qué estar encerradas. Lo que no puede haber es un tránsito interprovincial. Pero dentro de su límite no tienen que tener cuarentena porque honestamente no están mostrando indicadores para estar encerrados. Obviamente lo que sí debe haber es un toque de queda porque en las noches es que se produce el mayor acercamiento social y en términos laborales. Pero en las noches que se produce ese acercamiento con fines de diversión, de entretenimiento, donde la gente se acerca más, que es los conciertos, los bares, los colmadones, el cine, ese tipo de cosas. La discoteca, eso no puede ser. Pero en el día yo pienso que el 60% del país puede comenzar dentro de algunos días a mostrar ya un comportamiento más normal y eso nos va a llenar de un optimismo colectivo. Pero antes yo quiero recordarle a Lea que le pasé ayer el teléfono del doctor Richard Galván. Es un médico que ha acumulado mucha experiencia en el trato de pacientes con el coronavirus y quiere compartir su experiencia con la audiencia de Sol de la Mañana. Tiene Lea los números de él. Ojalá que podamos escucharlo. También tenemos pendiente la llamada de René Polanco, el alcalde de Santo Domingo Norte, por lo que yo dije del cementerio, que ya yo él me explicó y ya para mí eso no tiene importancia, pero él quiere explicar alguna cosa. Además, ¿a cómo estamos hoy? A 22. Ya René Polanco se despide mañana, porque mañana es que hay que hacer el traspaso, ¿verdad? El 24 es el traspaso, el 24. Bueno, pues entonces ya mañana. O sea, pasado mañana. Entonces a que aproveche René Polanco y se despida de su comunidad por aquí por el programa y entonces también yo quiero que llamemos al Padre Rogelio. El Padre Rogelio es la segunda corriente de opinión en Twitter hoy, después de una tendencia global por el Día Mundial de la Tierra. O sea, que localmente el Padre Rogelio es la primera tendencia de opinión, porque en algunos medios se ha señalado, oigan esto, que él habría recibido una, un monto de, había recibido la oferta de aceptar 3 millones de pesos para rechazar una ayuda inicial que le había hecho el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. O sea, Gonzalo Castillo le hacen ayuda. 2 millones, 2 millones le ofreció y le entregó. Entonces dicen que el PRM le ofreció 3 para que rechazara la de Gonzalo. Y yo que no quiero especular con esto, no me interesa. Quisiera escuchar al Padre, una de las personas que yo más admiro en este país. Es mi cardenal, el Padre es mi cardenal. El cristiano que más se parece a Jesús, República Dominicana, es el Padre Rogelio. Busquen la, busquen la historia de Jesús para que ustedes vean y busquen al Padre Rogelio. Ustedes vean si no se parecen. Se parecen muchísimo. Entonces yo quisiera escuchar de él qué fue lo que pasó ahí, para no especular. Así es, debí hablar. Para que la producción del programa pueda hacer contacto con el Padre Rogelio. Con relación al tema del informe de la CEPAL, señores, miren, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de esto, porque la CEPAL lo que viene es a confirmar lo que ya había dicho el Banco Mundial. Es increíble que sacando el caso de Guyana, que ustedes saben que el comportamiento de Guyana en Sudamérica es sui generis, es un estado sui generis porque todavía está buscando su identidad como estado y su independencia territorial. El territorio de Guyana está siendo reclamado tanto por Venezuela como por, creo que es Surinam, no sé, no recuerdo, pero Venezuela y Guyana lo que tiene son como 800 mil personas y Guyana y República Dominicana son los únicos dos países de América Latina que van a mantener una economía a flote que no van a decrecer. Y ya este es el segundo informe que lo dice y nosotros debiéramos estar orgullosos. ¿Por qué? Porque según dicen los marxistas, todo depende de la economía. Todas las estructuras sociales dependen del comportamiento de las estructuras materiales. de la sociedad, la economía. Y quizás por eso nosotros tengamos una crisis más llevadera, por esa estabilidad macroeconómica. Y la gente tiene que comenzar a reconocer y a respetar eso que pudiera tener una característica de milagro económico. Porque realmente en algo que el PLD nunca se ha peleado, el PLD de Lionel y el PLD de Danilo, es en respetar la estabilidad macroeconómica del país. Y miren cómo eso se está reflejando. En medio de la mayor crisis de la historia de la humanidad moderna, la economía dominicana va a resistir los embates de esa crisis. Esa es la proyección hasta ahora. Va a depender de que Estados Unidos no se caiga en más de un 3.8 por ciento, porque nosotros Estados Unidos es nuestro principal destino de exportaciones y nuestra principal fuente de ingreso de divisas con el tema de las remesas. Y por eso, si Estados Unidos se mantiene con una caída por debajo de cuatro, la República Dominicana no va a decrecer. Y eso es importante, sobre todo cuando usted complementa eso con esta reserva que tiene el Banco Central, señores, de más de 10 mil millones de dólares, que yo digo que mantiene la importación del país por más de un año. Por más de un año nosotros tenemos dinero para financiar la crisis. Tenemos dinero. Yo no sé por qué el gobierno es tan pijotero. Pero dicho de una manera popular, dicho de una manera chévere, chévere, chévere. El gobierno se está comportando de una manera tacaña con la crisis. ¿Por qué nosotros no deberíamos estar dándole 100 dólares a la población? Nosotros le podemos dar por familia 300 dólares, que es lo que está haciendo El Salvador, porque tenemos dinero en el Banco Central para eso. Y no es verdad que eso va a disparar la inflación. ¿Por qué la economía se ha caído un 80 por ciento? ¿Qué inflación va a disparar? Si la economía se ha caído, si las importaciones se han caído totalmente. Entonces nosotros podríamos estar dándole el triple de lo que le damos a la población. Y no nos afecta. ¿Por qué no nos afecta? Por lo que yo voy a decir ahora. Porque yo no veo que el país tenga que ser subsidiado más allá de dos meses a partir de mayo. Porque ya abril no lo podemos contar. Si iniciamos el financiamiento de la crisis a partir del 1 de mayo, yo no lo veo a más del 30 de junio. De modo que ya mayo está programado. En los programas de fase 1, 2 y quédate en casa, deberíamos agregar a mayo. Si nosotros agregamos a mayo a la cobertura financiera de la cuarentena, nosotros pudiéramos incrementar el ingreso por familia, el subsidio por familia a 300 dólares. Sin problema. Y no nos afecta en nada. Porque tenemos reserva en el Banco Central. Muchísimo dinero. Tenemos fuentes de financiamiento por el comportamiento de la economía. ¿Qué inversionista no le va a querer prestar al único país que no va a crecer? Díganme. Que no va a decrecer. Díganme. Tenemos fuentes de financiamiento. Tenemos reservas internacionales. Y tenemos la carta de los fondos de la AFP todavía ahí, que no la queremos jugar. Ningún líder político quiere hablar de eso. Ninguno. Porque la AFP financian los líderes políticos. Por eso ninguno quiere hablar de eso. Ojalá que Gonzalo se la juegue y se comprometa, aunque sea como mediador con el tema de las AFP. Pero hasta ahora ningún candidato quiere jugársela porque saben que el financiamiento es duro por ahí. Pero volviendo al tema de mi optimismo, ¿de dónde viene el optimismo que yo tengo a partir de ayer? Bueno, señores, por lo siguiente, miren. Yo he hecho un cálculo de la última semana, de la última semana del comportamiento de nuevos casos y el promedio me está dando 270 nuevos casos por día. El promedio. 270 nuevos casos por día. 270 nuevos casos por día. Si le sumamos el día de ayer, que es un día que tiene un comportamiento medio errático porque nada más hubo 80 casos nuevos, lo que significa que el promedio se me cae de 270 a 238. Cristian, nuestro compañero, en el chat de nosotras ha estado cuestionando el día de ayer porque él dice que eso no puede ser. Pero si nosotros vemos el comportamiento de la semana, el pasado miércoles hubo 141 casos nada más. Se cayó. Y el día después, el jueves, hubo 371 casos. El viernes, 371 casos el jueves. 371, después de haber tenido 141 nada más. Cristian te dijo ayer, José, te dijo ayer que supuestamente esa caída se debió a que no se hicieron muchas pruebas el lunes. Pero entonces tú lo haces, tú estás haciendo comportamiento global de los últimos días. Yo digo que por un asunto de prudencia estadística, tú no puedes computar en un informe las pruebas que tú haces el mismo día porque la prueba más estandarizada que tenemos ahora, que son las pruebas de reacción en cadena de polimerasa, la PCR, que es una, la PCR, la polimerasa es una proteína, una enzima que se acelera químicamente en laboratorio porque naturalmente la produce el hígado cuando tú tienes una infección. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es que con un criterio térmico, con un procedimiento térmico acelerado, la polimerasa, por eso se llama reacción en cadena, lo que hacemos es que provocamos una reacción en cadena para ver cómo la polimerasa en un diagnosticado se comporta. Si hay mucha incidencia de polimerasa, significa que tú tienes una infección. El hígado la produce naturalmente. Entonces eso, ese proceso de reaccionar, de poner a reaccionar la polimerasa en cadena, que es lo que se llama PCR, dura cuatro horas en laboratorio. Yo no creo que nadie que se repete va a coger un resultado del mismo día para ponerle un informe. No creo. Yo no sé cómo funciona la prueba china rápida, que son las que se hacen como si una mujer tuviera embarazada, o como cuando tú te haces la prueba de pH, que tú la compras por internet, tú compras unas cintitas por internet, tu orina, y entonces en tu orina tú metes esa cintita. Si sube por encima de siete, tú estás alcalino, y si se queda por debajo de siete, tú estás ácido en tu organismo. Eso son pruebas rápidas, así es que te están haciendo la prueba rápida. Pero ya la prueba de reacción en cadena de polimerasa son cosas mucho más científicas. Y tomando eso en cuenta, el promedio de una PCR son cuatro horas. Yo no creo que una prueba la incluya en el mismo día. Eso no tiene sentido ni necesidad. Por eso yo creo que la disminución de pruebas se podrá ver en el informe de hoy. A ver cómo se comporta. Pero yo saco el día de ayer para que no me contamine mi proyección. Y el resultado me da 270 nuevos casos por día. Señores, en una semana. Pero ¿saben qué semana? La que debió ser más crítica. La del pico. La que debió ser más crítica. ¿Por qué yo digo que esta semana debió ser más crítica? Miren ustedes, el comportamiento de Nueva York. Hice lo mismo con Nueva York. Cogí una semana. Y también tiene un comportamiento errático de nuevos casos. El día 11 de abril, Nueva York registró 9.946 nuevos casos. O sea, Nueva York está registrando... ¿En qué cantidad de pruebas, José? Nueva York. Toda la que tú quieras. No, porque para hacer una estadística fiable tú tienes que partir de porcentaje... No, porque yo no estoy integrando la prueba aquí. No la tengo que integrar allá. No me interesa la variable. Yo le pongo X. No me interesa. Lo que tú debes evaluar. Teo, si quieres hacer un análisis fiable de estadística, es porcentaje de positividad por número de pruebas. Es que ahora no me interesa... Porcentaje de positividad por número de pruebas. Es que ahora no me interesa porque yo lo que quiero ver es el promedio de nuevos casos. Ese promedio pudiera... Los nuevos son los que identificamos, no necesariamente lo que son... Entonces, escucha ahora. Escucha ahora. Oli, deja que José haga el análisis. El día 11, Nueva York tuvo nueve mil novecientos cuarenta y seis casos. El día 11. El día 12 tuvo ocho mil doscientos treinta y seis. El día 13 de abril tuvo seis mil. Una diferencia de tres mil quinientos con relación al día 11. Pero oigan este dato. El día 15 subió a once mil quinientos treinta y uno. De seis que tuvo el trece subió a once. El día 16. Esto se está grabando. Yo no estoy inventando. El día 16 de abril de once mil quinientos treinta y un caso Nueva York bajó a ocho. A ocho mil quinientos. Ese es un comportamiento errático. ¿Sí o no? Es un comportamiento errático. El día 17 después de haber tenido once mil quinientos el quince. El día 17 bajó a siete mil trescientos cincuenta y ocho. Un comportamiento errático. Igual que aquí. ¿Cuál ha sido el comportamiento de aquí? El día el jueves tuvimos ciento cuarenta y uno. El viernes tuvimos trescientos setenta y uno. Doscientos casos más. El sábado tuvimos doscientos nueve. El domingo tuvimos trescientos cuarenta y uno. Y el lunes tuvimos doscientos ochenta y cuatro. Un comportamiento errático. Por eso yo digo que la prueba yo no la considero variable porque no me altera esto que yo busco. ¿Cuál es que es lo que yo busco, señores? Esto que voy a leer ahora. Oigan. Ningún país. Oigan lo que yo estoy diciendo aquí. Ningún país con más de cincuenta días impactado por el coronavirus con más de cincuenta días mantiene un comportamiento recto hacia arriba. Todos hacen curva. ¿Qué significa la curva? Que llegó al punto de inflexión y que empezó a bajar. Ese es el hallazgo. Yo estoy diciéndole a la audiencia de Sol que ningún país con cincuenta días de crisis mantiene la línea ascendente. Empieza a bajar. Ahora son las ocho cincuenta y cinco. Tiene hasta las once y media de la mañana que es lo que estamos durando en el programa. Un especialista en estadística para decirme qué país después de cincuenta días mantiene un comportamiento hacia arriba del virus. No hay. No existe. Entonces nosotros en República Dominicana estamos viendo que el virus está frenado en nuevos casos. ¿Cuál es el promedio? Dos setenta y ocho. Pero dos setenta y ocho tenemos nosotros sin crisis de gripe diario. Entonces ¿qué va? Los próximos días son clave. ¿Por qué son clave los próximos días? Porque yo espero que la semana que empieza hoy, miércoles, cuando la analicemos el próximo miércoles, el promedio esté en doscientos setenta personas. Doscientos setenta, no son doscientos setenta. Si yo le agrego el día de ayer es que baja doscientos treinta y ocho. Si lo excluyen en mis cálculos, me da doscientos setenta. ¿Cuál es mi aspiración como dominicano, como ser humano? Que el próximo miércoles o el próximo martes nosotros tengamos un promedio por debajo de doscientos setenta o igual. Y entonces nosotros le podemos decir a la sociedad, señores, miren, esto está mostrando una estabilidad. Los informes del Ministerio de Salud Pública no hablan de estadística, hablan de nuevos casos, de recuperado, de muerto y de infección total, pero no proyectan. Incluso no te dan el ratio, no te dan el coeficiente, no te dan el valor exponencial. ¿Qué es lo importante para saber cómo se está, por qué valor se está multiplicando la base? ¿Cuál es la base en este caso? Cinco mil cuarenta y cuatro casos nosotros tenemos a nivel global. Esa base, ¿por cuánto se está multiplicando? ¿Qué es la clave matemática para entender el comportamiento del virus? En Nueva York se está multiplicando, yo hice el cálculo ayer con mi equipo de liderazgo responsable de mi oficina, se está multiplicando por cero punto cero treinta y tres. Hoy tenemos, no sé cuántos muertos, porque a mí no me gusta cuántos muertos, se está multiplicando por cero punto cero treinta y tres. Eso es lo que te da como resultado todos los casos que yo leí. ¿Cuál es la tasa de multiplicación de el virus en República Dominicana, señor? ¿Ustedes saben cuál es? Cuando ustedes dividen el promedio de nuevos casos con el día anterior. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Cero punto cero dieciséis. Cero punto cero dieciséis. Con cero punto cero dieciséis, nosotros podemos volver a la normalidad. Dígalo quien lo diga, lo contrario. Cero punto cero dieciséis es un comportamiento manejable. No podemos bajar la guardia, pero realmente tenemos un comportamiento del virus comunitario totalmente controlable. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar y con esto termino? Finalmente, José Sánchez. Cuatro cosas. Primero, debemos aislar toda la provincia que tenga más de cien casos para que el virus no circule a donde no hay. Y esas no llegan a diez. Creo que son diez. Punto número uno. Punto número dos. Debemos hacer respetar el toque de queda para evitar el distancia, que se rompa el distanciamiento físico y social que en la noche se incrementa porque la gente se junta más para beber romo. Ese es el segundo. Hay que hay que arreciar el toque de queda. Tercero, el uso de la mascarilla tiene que ser obligatorio y debe cumplirse esa obligatoriedad. Macarillas que sirvan de plástico y de tela que debería estar haciéndola la industria textil dominicana y la industria del plástico a pedido del gobierno. Eso es importantísimo, que se cumpla. Y cuarto, la cuarentena, la cuarentena debe empezar a programar su desmonte en la provincia que no tienen mayor cantidad de 100 casos gradualmente. O sea, nosotros podemos proyectar que en unos 60 días ya el país debería estar funcionando. Hay un modelo de un matemático israelí que dice que la economía pudiera funcionar inversa como está ahora. En vez de trabajar cinco días y descansar dos, él dice que deberíamos trabajar dos días y hacer cuarentena cinco. Uri Alon se llama el matemático. Entonces, yo creo que tenemos motivos suficientes para sentirnos optimistas. ¿Cuál es el reto? Ver cómo van a estar los casos hoy y ver cómo van a estar a partir de hoy o de ayer durante los próximos siete días para saber si nosotros mantenemos el promedio en 270 o menos y el ratio, el valor exponencial se mantiene en 0.016 o sigue bajando que sería lo ideal. Gracias, José. Gracias por ese análisis. Estamos pendientes de que no está Julio Martínez Pozo con nosotros aquí porque Julio está participando en la inauguración del C5 de este centro especial de monitoreo que se va a hacer en un momentito. Lo vamos a ver en un momentito. Vamos a pasar una parte de la inauguración de ese centro. O sea, que estamos pendientes. Seguimos con los comentarios para que sepan en un momento vamos a... Pero Julio cogió para allá con más caribainas. Julio Tayazzi con más caribainas. Tú vas a ver que hubo un montón. ¡Ay, mi madre! ¡Cuál es la necesidad! Bien, continuamos a las 9 en punto de la mañana con Anivelca Rosario. Adelante, Anivelca. Tu micrófono. Bueno, tu micrófono. Señores, Vamos a ir